Es una de las escenas más fuertes de las que tiene la novela, porque tiene muchas escenas fuertes y pues es muy duro para, sobre todo para el espectador, porque el espectador se va a conmover mucho con la historia de Rigo. Esto es producto del equipo de maquillaje, de todo el equipo de trabajo y pues ellos son los propios que hacen esto. Yo me encargo como de hacer vivir el personaje, obviamente, y es muy fuerte, muy doloroso lo que le ocurre a Rigo y especialmente pues este personaje, la muerte de su papá, que soy yo. Creo que el mensaje es clarísimo, basta ya de sangre y de muerte entre nosotros los colombianos. Muchas reflexiones, muchas. El valor de la vida, el valor del deporte, el valor que consiste en la honestidad, por ejemplo. Este personaje muere por decir no, no hago fechorías. Yo interpreto personajes y yo creo que la gente va a sentir y va a reflexionar. Esto yo creo que es una cosa que va a causar mucho impacto, mucho, mucho impacto.